Cada día estamos viendo esos aumentos específicos pronunciados del desempleo en Cali que son un síntoma claro de que hay un efecto adicional importante que todavía se está sintiendo a través de los efectos que los economistas llamamos los multiplicadores. Tercero, que la revaluación del segundo semestre del año pasado fue un ingrediente inconveniente que hubiera podido evitarse. Cuarto, que se presentó un miniciclo crediticio que se ve claramente en los indicadores de muy corto plazo de la economía. A fines del año pasado se reactivó artificialmente la demanda con base en el endeudamiento externo generado por esta especulación en contra del peso o mejor a favor del peso porque es estrictamente hablando con la emergencia económica se frenó firmemente esa especulación y entonces hubo una pequeña y corta depresión crediticia que ya se ha revertido y desde mayo observamos nuevamente un comportamiento mucho más estable al crecimiento del crédito. Ese miniciclo crediticio se ha reflejado sobre la actividad económica claramente a lo largo de este año. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.